Viene amiguita Rocky entonces Ahí está Rocky, mira Salúdele, dale la mano Rocky Salúdelo Rocky Agarre la mano, agarre la mano No, no sé cómo lo hago Está tocando la guitarra ¿Qué? Está tocando la guitarra No, usted no está acá Como yo me la acabo Que no se me ponen Aquí Levi está Llego con mi papá En aquel lado Me dijo a mi papá Si está Rocky lleva a Levi para acá ¿Qué está Rocky? A Levi A Levi, traílo también lo que mira Rocky Aquí lo me dice A ver Rocky, está viendo a ver Rocky Rocky ¿Qué está bien? A ver ¿La felicitas de agua Rocky? ¿Qué quiere Rocky? ¿Qué quiere Rocky? ¿Qué quiere? Ah, agua Arrech 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 ahora te va tu croqueta Rocky te tenían ahora te tenían encerrado mucho tiempo aquí para que te siga yendo debajo que bárbaro ya te voy a enfermar llévate Rocky dale un palo de por la hora te va a levantar llévatelo vete Rocky vete Rocky vete 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 apenas la patrona la dana así vete vete vene vete 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 ay%a ya está Lesslie se vive a la vente vente viene vente 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 vamos a ver a Lesslie vente 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 y ahora que vámonos el baquete a gusto es una vaca que no miran animalón todo pinto y blanco es un becerro porque los arrolla los enrolla tiene que tener pasión una vuelta para el desgraciado por qué ven yo creo que me está con unos 100 kilos está rica contigo es la cola sabe que tiene intención de montarlo pero no quiere parar levántalo, levántalo no, si viste con otro chiquito me asusté ya me asusté porque yo no va a llegar la visita que está boca arriba no, pues ya, más todavía más visita algún político un político va a llegar algún político destacado ya no le pagues patada levántate cabrón levántate con la mano levántalo con la mano levántalo casi me levanté como uno no, quiero dar levanta eso ya ha empezado ya vámonos, vámonos Rocky Rocky, vámonos 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 vente, vente, vente vente, vente no me las tengo que estar de ahí vente, vente, vente no me des vámonos 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 No, no, no. ¿Por qué es tan vago, eh? ¿Por qué es tan vago? ¿Por qué es tan vago? ¿Te hablo? ¿Por qué es tan vago?